Es otra noche de rap en español Los sonidos están listos para hacerles el amor Y fusionar dos estilos para la eternidad A paz y radio combatientes de la verdad Una marea de preguntas cuestiona mis procederes Pretendiendo que renuncie a todos mis deberes Cuando me está permitido lanzar la toalla Te espero en la raya donde poquitos se hallan No titubeo, me amarro el pantalón y los peleo Ya he visto reír la envidia y llorar a los guerreros Sé que significa luchar por lo que sueño Ve reír a mi madre pa' que no sufra de desvelo Aprendí que nunca envidiaré lo ajero Pero voy por lo mío, derecho y sin freno Nostálgico e irreverente Con la vida prestada y cada paso más fuerte Es una noche de reggae y de hip hop en el barrio La vida de un sentimiento de amor Nace a diario Nace a diario en las calles Entre copas, sonrisas y lágrimas de un vecindario Son las historias de ghetto, de agua y de radio Che, che, checa esto bro Sobrevivir de lo que has soñado es casi un milagro Pero no imposible si en verdad quieres lograrlo Sé lo difícil que se torna Por mis sueños he llorado y he batallado Yo sé lo que es el hambre y ver partir a un ser amado Arrascar una carreta y ver llorar a tus hermanos Ver gente que se burla cuando un pedaño no he alcanzado Y sigo en pie como un soldado Enfasis en resistir, vivir sin fingir Existir mientras sobre motivos para ser felices Hay que vivir al interior de tu ser Demostrándote a ti mismo que te lograrás vencer No dejes que nadie te baje de tu objetivo Sonríe mientras sobre motivos para estar vivo Escribo versos al corazón aludido Que se embriaga de dolor por todos los que han partido Es una noche de reggae y de hip hop en el barrio En el barrio La verdad y un sentimiento de amor Nace a diario Nace a diario en las calles Entre copas, sonrisas y lágrimas de un vecindario Son las historias de gato, de agua y de radio Che, checa esto bro Es una noche de reggae y de hip hop en el barrio La verdad y un sentimiento de amor Nace a diario Nace a diario en las calles Entre copas, sonrisas y lágrimas de un vecindario Son las historias de gato, de agua y de radio Che, checa esto bro A faz natural VIP Records Con radio encima VIP Yo a mí llame en estudio Si tú supieras Todos los feos que hay detrás Si tú supieras Lo que hemos yo pa' aguantar Si tú supieras Lo mismo no pedía más Pero cualquiera Te deja a ti de cantar Si tú supieras Lo que hemos yo pa' aguantar Si tú supieras Todos los feos que hay detrás Si tú supieras Lo mismo no pedía más Pero cualquiera Te deja a ti de cantar Si tú supieras Lo que llevo detrás Si tú supieras Los motivos que tengo pa' cantar Si tú supieras Lo que pesas Que no van a escuchar Si tú supieras Lo que cuesta Seguir siendo real Porque el plástico reluce Pero el sol lo funde El brillo te deslumbra Ciega y te confunde Busco la esencia Esa es la ciencia Voy como el agua Fluyo con paciencia Si tú supieras Que la escuela Fue la calle de atrás Y en la nevera No había agua En la telera Ni pan Si tú supieras No había pa' donde tirar Ni inventamos una manera Pa' tener libertad Y lo que digan Hablen difamen Poquitos conocen Hago lo que me sale No creo en nadie El que sabe, sabe Busca positivo Y se aleja de los males Si tú supieras Todos los feos que hay detrás Si tú supieras Lo que hemos yo pa' aguantar Si tú supieras Tú que esto le para Dime si tú vales Pa' salir a dar la cara Cuando a ti te llegan Los besos O cuando llueven las balas Los que ayer te dieron amor Al día siguiente te empadan Y tú ¿Qué te imaginas? Alegría Salimos a cantar En los peores días Gracias a la magia Que regalas Volvemos a coger vuelo Sacando las alas Y dame, dame, dame algo de amor Pa' que lo sienta Pa' que tú me entiendas Alimentame y te doy lo que te representa No seguiré aquí, salgan o no salgan las cuentas No estamos en venta Si tú lo supieras Si me entendieras Si te peleases con esos miles de fieras Y te enfrentases siempre contra el mal que hay afuera Mientras te miran todos como una pecera Y la vida son dos días y uno se ha pasado volando ya El tren al que te subes nadie sabe dónde va Mi alma necesita rega y no descansará Demasiado genial pa' tan poca lámpara Si tú supieras Todos los feos que hay detrás Si tú supieras Lo que hemos hecho pa' aguantar Si tú supieras Lo mismo no peleas más Pero cualquiera Te ve a ti descantar Si tú supieras Lo que hemos hecho pa' aguantar Si tú supieras Todos los feos que hay detrás Si tú supieras